Seguimos adelante señoras y señoras, señoritas, en este programa. Queremos continuar con ustedes en este super programa. Hoy en la casa de la señora Hilaria, festejando a la niña blanca, claro que sí. Vamos a poner el sur tema sabroso para bailar y gozar esa noche, el tema que se llama y nos dice. Ya lo escuchaste, ya lo escuchaste. Así es de que, vámonos a la pista, se llama Llegó Papá esta noche. Vámonos Recio, como dice. Escucha. Sabroso. Oye, qué bonito tema. Venga con sabores, dice. Se llama Llegó Papá. Venga con sabores, dice. Llegó Papá, y llegó Papá. Jugando la cumbia, llegó Papá. Baila su lidero, llegó Papá. Llegó Papá. Venga el envidioso, llegó Papá. Que retome la cocina, llegó Papá. Sabroso. Al sonar de acordeón, se llama y dice. Al sonar de guitarra, saltaré una cumbia, power, llegó Papá. Llegó Papá. Llegó Papá. El maestro de la falsa. ¿Cómo dice? Llegó Papá. Música. Maestro. Vámonos Recio. Música. Maestro. ¿Cómo dice? Dambores. Música. Maestro. Escucha. Música. Mira que bonito. Mira con sabor como dice. ¿Cómo dice? Música. Se llama. Música. Maestro. Música. 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 Sabrosos, hay amores que ven en la fiesta, pa' que sientan la candela Esta noche como dice Una copia con sabor, sabrosa, esta noche Escucha Y maestro resulta Mira con sabor como dice Esta noche, hoy Si Se llama y nos dice Se llama Llegó papá Para la señora Hilaria Llegó papá Llegó papá Llegando la cuña llegó papá Baila solidero llegó papá Que bonito te da No sonrego papá Que bonito sabor Dame la cocina llegó papá Ándale Que bailen todas las luces Sonarían unas cuñas chingonas Bailadores que ven en la fiesta, pa' que sientan la candela Oye que bonito hoy Mores A sonar de acondiones Sonar de guitarras Sonarían El maestro de la salsa El maestro de la salsa Tema Hecho en México Claro que sí Continuamos adelante Fondo musical Gracias Magneto Me Co te